Muy buenos días, compañero del Centro Universitario y Legado del Tribunal Electoral Universitario. Buenos días a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Al compañero Víctor Madrid, compañero del Tribunal también. A la señora candidata que hoy se hizo presente, doña Heisel Arias. Y al compañero Don Sebastián Furnier, que es el compañero de Onda UNED, que ha venido acompañando la transmisión de las diferentes giras que hemos hecho ya al sur del país. Algunos cantones del sur de la provincia de San José. Y precisamente esta semana que hemos arrancado en la parte del Caribe, que iniciamos en Guápiles. Ayer estuvimos en Limón y hoy en Talamanca. Mañana estaríamos cerrando la gira en Siquirres. Le daríamos la palabra al compañero de Legado para que, de parte del Centro, nos dé una bienvenida. Bueno, buenos días. De parte del Centro de Talamanca, le damos la más cordial bienvenida a doña Heisel Arias, compañeros del TUNED, a don Sebastián y a los estudiantes. Bueno, bienvenidos a esta actividad. Es la presentación de los candidatos al Consejo Universitario. Y, bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos. Muchas gracias. Don Víctor. Sí, gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, el tribunal, es un placer estar acá cumpliendo nuestro cometido. Y le damos la cordial bienvenida a doña Heisel y a Sebastián también. Y esperamos que les agrade. Y a ustedes, compañeros, buenos días. Buenos días. Bueno, agradecerle a don Víctor y al compañero delegado nuestro aquí de Talamanca, sus palabras. Vamos a explicar un poco la dinámica y también explicar por qué el Tribunal Electoral Universitario hace estas visitas electorales. Bueno, conforme a lo que establece el artículo 10 del artículo del Reglamento Electoral Universitario, el tribunal está facultado para que cuando se convoque a la Asamblea Previsitaria Universitaria, se promueva a los candidatos que presenten sus nombres a consejal interno y a consejal externo, igual que en el caso de la rectoría. Bueno, ya este ejercicio lo hemos hecho por tres veces. La primera iniciamos con los concejales al Consejo Universitario de hace aproximadamente dos años. La anterior fue para la convocatoria de la Asamblea Previsitaria de candidatos a la rectoría. Y este año hay un cambio de puestos, en el caso del Consejo Universitario, que son cuatro puestos. Hay un puesto para aconsejal externo, hay tres puestos para aconsejal interno. Estos señores que han propuesto sus nombres son diez personas. De esos diez, hoy nada más nos acompaña Doña Geisel. Los otros se han excusado por asuntos personales y otros por asuntos personales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.